Chao Nicola, este es un pequeño vídeo y un saludo para ti y para todos los amigos italianos. El objetivo de esta marcha mundial, sobre todo, es para que vosotros participéis, para los niños. Se han hecho montones de actividades en colegios de África, de América, de Asia y también de Europa. Y estamos proyectando nuevas marchas para que en los próximos años sigáis participando. Un fuerte abrazo y muchos cariños a todos los estudiantes. Gracias por vuestro apoyo. Chao.